10 marcas automotrices. Un experto. Grupo 10. Intégrate y obtén un empleo de 10. Tenemos múltiples áreas de desarrollo. Envía tu currículum a recursoshumanos arroba 10fenix.com o deja una solicitud en cualquiera de nuestras agencias. En Grupo 10. El experto automotriz en Veracruz, Oaxaca y Puebla. Tú tienes la llave del éxito. Intégrate. 10. Es perfección que supera la excelencia. Ventas, administración, servicio, refacciones, contraloría, inmobiliarias, arquitectura, diseño gráfico, mantenimiento y mucho más.